Una abusadora Ella como sabe que es de morir Si no tiene jefe y es ya me enamora Una especialista A la que se ponga ya la vista Va a ser chisera o no me chulista Y es que es maliciosa Yo que la trate como una diosa meña Y ahora me llama como loca Presía Presía Cerro de la casa Todo el mundo vamos a la ciudad Presía Romago en la casa El rey de la bachata Presía Puerto Rico en la casa Saludos a San Juan Que sea la gente Colombo en la casa Vamos a que esté De la bachata Vamos Tiene una vez En el camino En el camino En el camino Porque en el camino 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 Bien ¡Gracias!